El pingüino de Humboldt es un ave no voladora adaptada para nadar y vocear. Anoina a lo largo de las costas de Perú y Chile. El primero se ha determinado presencia de 13.000 individuos. El segundo cuenta con mayores colonias. Este encantador animalito cubre su cuerpo con plumas blancas las que se encuentran alrededor de los ojos hasta los muslos y el vientre. Asimismo, tienen la cabeza, dorso, una banda de plumas de color negro. Son amorosos y muy sociables. Les cuento que al entrar al salón, la maestra quedó petrificada. El espectáculo que se le ofrecía a los ojos era increíble. Los polluelos, fuera de sus asientos, corrían de lado a lado. Los pequeños, al ver a la profesora, ni siquiera la saludaron. Continuaron en su loca carrera. Buenos días, niños, dijo ella. La primera lección que vamos a manejar es la de las normas de convivencia. Para tener todo en orden y para eso les pido que ayuden todos a los más pequeños. Pero profesora, ¿cómo podemos ayudar? Dijo el más grande. Otro, interrumpiendo, agregó. Los alumnos venimos a aprender y no a enseñar. Ah, en eso te equivocas, le dijo. Los alumnos también enseñan a sus compañeros el actuar que han aprendido en casa. Bueno, profesora, dijo otro pícaro pingüino, explíquenos, ¿para qué sirven las normas de convivencia? Ah, dijo ella, son pautas muy importantes porque no solo nos sirven para estos momentos, sino que nos acompañan toda la vida. Bueno, y ahora ustedes mismos dirán lo que hoy hicieron y nunca más repetirán. Oh, ya dijo el más grande, tenemos que actuar con disciplina. Cierto, dijo la profesora. El de los grandes ojos agregó, lo que debemos hacer es no interrumpir, hablando por turnos. Vaya, vaya, creo que nos vamos a llevar muy bien este año, porque a pesar de que son muy traviesos, conocen cómo deben obrar, dijo muy contenta. A lo que se unieron todos y en coro repitieron. Sí, profesora. Moraleja, las normas de conducta ayudan a entender cómo debe ser la dinámica, tanto en el aula como en la vida. Y termina aquí este cuento. Uno nuevo llegará cada sábado para disfrutar. ¡Suscríbete a nuestro canal, comparte! Comparte y no te olvides de tocar la campanita para que vengan otros más.